Desde Aguaitía, hoy todo está cerrado, cientos de camiones están varados en este sector no hay pase pues para la ciudad de Lima ni para Pucalpa hoy la provincia va, está cerrado, tomen sus precauciones a los que intentan viajar a esta parte del país, hoy pues la población se ha reunido junto con los conductores de los vehículos para buscar encontrar un diálogo y poder continuar con su ruta de viaje hoy entonces todo este sector del país está bloqueado y 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 ¡Gracias! 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 Esto es Noticia Ucayali, se encuentra en la provincia de Padre Abad. Cientos de vehículos todavía permanecen estacionados en la provincia de Padre Abad, donde que la prensa de Noticia Ucayali se encuentra aquí en la provincia de Padre Abad. Cientos de vehículos donde todavía permanecen estacionados, la Policía Nacional de Perú todavía se encuentra aquí en la provincia de Padre Abad. Ustedes pueden apreciar cientos de policías todavía permanecen aquí en la provincia de Padre Abad. Noticia Ucayali recorre toda la provincia de Padre Abad. Así dando a conocer a la población en general Ucayalina, que no hay pase hacia la ciudad de Lima ni a la ciudad de Pucalpa. ¡Gracias! 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 Esto es Noticia Ucayali. Esto es Noticia Ucayali, que permanecen varados. Cientos de vehículos en hora de la noche que pasaron de Huipoca hacia la ciudad de La Guaitía. Y todavía permanecen varados aquí en la provincia de Padre Abad. ¡Gracias! 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 vehículos son lo que pasaron del distrito de Huipoca todavía permanecen barados aquí en la provincia de Padre Vaz con destino a la ciudad de Lima. Parece nacimos para informarles a toda la población callalina, noticia Ucayali permanece en la provincia de Padre Abad. Noticia Ucayali permanece en la provincia de Padre Abad, y que un hombre es un de los que nos está pasando en la provincia de Padre Abad. Y que, por lo tanto, la ciudad de Padre Abad. Y que, por lo tanto, la ciudad de Padre Abad, Sonido del Guayalacia de Padre Abad, y que, por lo tanto, la ciudad de Padre Abad, Noticia Ucayali, minuto a minuto con la información desde la provincia de Padre Bat. Para más ucayalinos, para más peruanos, noticia Ucayali. Noticia Ucayali, minuto a minuto con la información desde la provincia de Padre Bat. Noticia Ucayali, minuto con la información desde la provincia de Padre Bat. Noticia Ucayali, minuto con la información desde la provincia de Padre Bat. Noticia Ucayali, que todavía permanece en la provincia de Padre Bat. Cientos de vehículos todavía permanecen vanados. En este momento, Noticia Ucayali seguirá en informarles, minuto a minuto, siguiendo con toda la transmisión lo que sucede en este paro indefinido, lo que es en el país, pero aquí también se hace sentir tu paro indefinido en la provincia de Padre Bat. ¡Vamos! 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 Esto es noticia, Ucayali, que todavía ya estamos acercándonos a Pampas, donde permanece, miles de personas están parados aquí, a ver nos acercamos si hay algún diálogo o una coordinación con los jóvenes entre la población para que puedan dejar pasar. Esto es noticia, Ucayali. Estamos en la localidad de Pampas, en la provincia de Padre Abad, Agua y Tía. ¡Gracias! ¡Gracias! No hay un de las manos de Pampas yo. Un de las manos de Pampas yo. No hay un de las manos de Pampas yo. Sí, el de las manos de Pampas yo no me acuerdo, ya está cabrón. La discapacidad no, ya está cabrón, ya creo. Ani, por favor, se despide calma al señor conductores, que recién damos entrega un acuerdo. Y el de acuerdo se les estará...se comunicar, ¿verdad? Esto es Noticia Ucayali, todavía estamos, más información para ustedes, están esperando un diálogo de los que van a escuchar hace momentos. No, 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 no. No, 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 no Parece que hay un comentario que los bolveros están haciendo de la suya en estos momentos, aquí en la provincia de Padre Abad. Y estamos en vivo para Noticias Ucayali. A ver si alguna persona nos da una opinión de este caso, ¿no? Acabamos de llegar a la provincia de Padre Abad. Señora, si me permite una palabra, estamos en vivo para Noticias Ucayali. No solamente a mí me ha informado, nomás eso. Nosotros somos de la galería Huaytía, que fueron a la galería a decir que si no apoyamos acá, nos van a ir a saquear. ¿Que ustedes no están apoyando al paro? Sí, estamos apoyando. Todas las semanas nos van a trabajar. ¿Y quién les ha sacado a ustedes? ¿Algunos los han sacado? No, yo estaba yendo a trabajar y justo me estaba diciendo, dice que han ido a decir, dice a la galería, que si no apoyamos, nos van a saquear. ¿Los mismos conductores de... No, según hay, dice el comentario, que fueron los transportistas, pero no sabemos si fueron los transportistas o los cualistas, ni no se sabe. Ok, señora, muchas gracias. Ya se están hablando allá en la sala. ¿Dónde están ahorita en la reunión? ¿Dónde está bien la reunión? En el local comunal. Ok, señora, muchas gracias. A ver, si nos arreglamos allá al local comunal, dice de acá de Pampas. Esto fue la palabra de una vecina de aquí, de la galería OITIA, que los mismos conductores están haciendo de la suya aquí en la provincia de Padre Abad. Me parece que están saqueando a la galería de la provincia de Padre Abad. Esto es lo que se vive en este paro indefinido de la provincia de Padre Abad, que también se hace sentir en todo el país. Esto es Noticia Ucayali, para nivel nacional. Qué pena es escuchar de los conductores, parece que están haciendo un saqueo en la galería de la OITIA. Eso fue la opinión, el testimonio de una vecina de la galería de la OITIA. Esto es Noticia Ucayali. Esto es Noticia Ucayali. Esto es Noticia Ucayali. Estamos permaneciendo aquí en la provincia de Padre Abad.